hola cómo están bienvenidos un día más al canal y en esta ocasión les quiero enseñar a realizar una protección con el fruto de esta temporada que es la calabaza de castilla entre sus propiedades esotéricas o mágicas tiene la cualidad de traer protección al igual que sus semillas entonces bueno espero que lo pongan en práctica y lo pueden hacer con yo lo voy a hacer el ejemplo con una calabaza de este tamaño pero igual si quieren realizarla en una más grande pues no hay ningún problema y bueno voy a ocupar bueno para este tamaño está chiquita una velita de estas como de decoración o incluso también flotante podría ser o una pequeña larguita un cuchillo un refractario o algo para ahí vaciar el contenido de la calabaza y voy a cortar por el centro y bueno ya que le cortado por el centro le voy a ir sacando todas las semillas porque esas semillas nos van a ayudar a hacer un amuleto de protección entonces raspamos con una cucharita todo el interior realmente están casi huecas así va a quedar a medida de que bueno pues que quepa mi mi vela verdad depende de la que hayan escogido entonces quitamos todo lo del interior y vamos a enjuagar estas semillas y bueno ya enjuague las puras semillitas las puse a colar y cuando estas queden completamente secas las podemos guardar en costalitos las repartimos y las podemos obsequiar amigos o familiares como símbolo de protección y bueno ya este ya que quedó al tamaño el hueco para meter la vela aquí ya puedo escribir este ya sea con un palito de madero con un cuchillito con lo que se acomoden ya puedo escribir aquí protección como ejemplo para mi familia o protección para mi economía o protección para mi cuerpo físico protección para mi salud lo que queramos ya lo podemos escribir aquí y vamos a ponerla dentro de la calabaza y huele riquísimo y bueno ya que introduje mi velita en la calabaza bueno esta la voy a dedicar a mi primo david que por cierto le mando saludos para su protección igual éste podemos dirigirlo a alguien en específico a una situación en general en fin y vamos a aprender con cerillos de madera cuando ya cuando la vela se consuma por completo se puede quedar hace unos días por ejemplo si la aprendemos el 31 se puede quedar así todavía el primero el 2 de noviembre incluso hasta más días y ya ven que se empieza a moecer a hacer fea a bueno pues ya la podemos enterrar ya sea en una jardinera en una macetita en fin este porque como es un elemento de la naturaleza pues lo tenemos que devolver a la naturaleza y damos las gracias a este fruto de la tierra por prestarnos su servicio para lo que quisimos realizar y es que no encontraba mi saquito ya como les decía con ya que las semillas estén secas bueno ya podemos guardar y regalar a nuestros familiares y amigos para que los protejan y bueno así concluimos el vídeo de esta semana es una protección muy sencilla que podemos realizar la noche del 31 de octubre o el primero de noviembre espero que el vídeo les haya gustado y feliz amai i i i i i